estamos también ahora si estamos en el facebook lo hice directamente por el teléfono para poder llevar esta palabra porque si no no me van a dejar concentrarme leímos en primera de corintios 6 15 20 no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de cristo tomaré a caso los miembros de cristo y lo haré bien miembro de una ramera de ningún modo o no sabéis que se une a una ramera un cuerpo con ella porque él dice los dos vendrán a ser una sola carne pero el que se une al señor es un espíritu con él huir de la fornicación todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo pero el fornicario peca contra sí por eso dice que hay pecados que son pecados de muerte cuando un pecado de fornicación o de adulterio es un pecado de muerte porque porque usted está usted va en contra de su propia carne de su propio yo y el cuerpo es templo del espíritu santo recuerde que somos espíritu alma y cuerpo un espíritu somos espíritu con un arma en un cuerpo si nosotros no cuidamos el templo del espíritu santo podemos acarrear muchas cosas y volvemos de nuevo sabe porque hay mucha gente que no solamente están ligados ellos sino que generaciones y generaciones de su familia caen en este en esta red de sexual cuando cuando tú no conoces a cristo cuando tú no vives en el evangelio quizás no se da cuenta la persona que es esto todo el mundo lo hace esto es normal para los jóvenes después de cierta edad tener relaciones sexuales antes del matrimonio pero que acarrea esto viene después trayendo un desorden sexual vemos en familia que hay personas que son prostitutas y vemos padres que se casan con hija y que tienen relaciones con hija vemos violadores gente que son violadas todo esto es a causa de ese desorden sexual que hay en la familia desde un principio hay dos cosas que provocan desorden sexuales estas ataduras es la fornicación o adulterio y la brujería pero ese de la brujería lo vamos a hablar más detalladamente también que acarrea todo esto en la vida de un ser humano y en sus generaciones cuando el matrimonio vamos a hablar ahora un poquito sobre también porque nosotros debemos romper esto porque no nos debemos exponer cuáles son las consecuencias que significa pureza sexual significando que no se debe practicar ciertas cosas no fornicar no adulterar no vicio de masturbación no pornografía no mirar obsesión obsesión unidades pornográfica no conectarse hoy en día yo he tenido la mala suerte vamos a decirlo así de que hay un grupo de mujeres por ahí bendigo esas personas porque tengo que decirla que me mandan la invitación tienen en su foto y son supuestamente personas cristianas cristianas como mi 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 facebook es público porque para eso me llamo dio para ministrar y la he aceptado y de momento he recibido fotos de mujeres o me han enviado vídeo chat para guau son ciertas como digo yo para mí ni cuando no era una mujer cristiana me prestaba para estos juegos y le digo a esas personas que lo están haciendo que por favor sea hombre o sea mujer si usted no tiene nada que hacer recuerde que mi facebook es para ministrar si usted necesita que yo ahora con usted o todo eso usted me llama pero si usted no tiene oficio busque oficio pero a mí no me estén mandando llamándome por vídeo chat para hacer cosas porque yo no me presto para esos juegos de satanás y cuando me envían fotos ni siquiera agua si veo y cojo y bloqueo la persona automáticamente si son alma de salvación pero yo no me presto porque son puertas que automáticamente tú abres esa foto y empieza quizás decirle mira porque me envía esto para que papá ya empiezas a le da entrada a estos espíritu en tu vida entonces como hombres o mujeres de dios no podemos exponernos en las redes sociales a veces abrimos una página y cuando abrimos esa página automáticamente que te pasa te entran una 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 página de pornografía hay hombres que se quedan ahí mira y mira lo que me enviaron y siguen mirando y mirando y mirando que cae entre ese espíritu porque todo lo que usted ve le provoca sea para bien o sea para amar a influencia hay veces que está viendo una película y en la película también ahí está estas impurezas sexuales hay gente que impureza se quedan pegados en mire cambia de canal cambia de canal porque porque una mujer sola un hombre solo el cuerpo fue hecho para eso dice wow este tema está fuerte si está fuerte pero nuestro cuerpo fue programado para eso para sentir para desear porque dios dijo no es bueno que el hombre esté solo vamos a hacerle una ayuda es igual no es bueno que la mujer esté sola entonces estamos hechos para que tengamos un complemento en todas las áreas el espíritu necesita alimentarse oración ayuno palabra búsqueda el alma y pero también esta carne necesita cosas que son que son necesarias para nosotros son necesarias como mujer como hombre esto esto no es malo no es malo el las relaciones sexuales no son malas como mucha gente lo exponen o dentro de la iglesia esto no se puede hablar porque esto es esto es algo horrible no no el tener relación y hablar de estos temas no es pecado pecado es que usted no tenga el conocimiento y hacer las cosas como no tiene que hacerlas si usted tiene su esposo o su esposa ustedes tienen que vivirlo dice que que únicamente sea para el servicio del señor la mujer y el hombre deben separarse pero con el consentimiento mutuo porque no vaya a ser que el enemigo gane ventaja en el matrimonio entonces esto no es no es que es pecado el desorden sexual es lo que es pecado aclaro usted hay que sentarse con nuestros jóvenes mire yo tengo tema con mis hijas de este de esto tan fuerte que hay que hay que hablarlo ahora usted no le va a hablar a una niña de 12 años de 10 años 5 años de la manera que le va a hablar a uno de 20 o 30 años no pero porque estamos viendo tanta jovencita y jóvenes contagiado con vih ok ya hay un cuidado y se está hay orientación pero como le dije porque hay tantas mujeres contagiadas con papiloma porque y hay cientos de diferentes tipos de papiloma que las mujeres están viviendo a causa de que su esposo porque a veces el esposo tiene relaciones sexuales por ahí quizás como una mujer aparentemente seria y va que tiene relaciones y contagian a la esposa o la contagian de vih sin la mujer ver salido ni teniendo no por por qué se es es tan doloroso y y dentro de la iglesia tristemente esto sucede también pero por qué porque no tenemos la concientización el ayuno es bueno favorece como le dije el prepararse espiritualmente pero vamos a traer estas charlas dentro de las iglesias a los jóvenes a los hombres a las mujeres que están soltera porque hay una área que hay que suplirla con conocimiento es una guerra es todavía hay edades de donde 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 es algo que es que se necesita porque es algo que dios lo puso hay bendito sea el señor bendito sea dios me van a tirar piedra ya mismo la gente debemos que si una mujer o un hombre está soltero hay que orarle a dios para que le dé su su pareja hay que orarle hay que pedirle señor necesito sé este es mi área a mí me gusta cuando el apóstol pablo dice lo que yo quiero hacer no lo hago más lo que me conviene sé lo que no me conviene es lo que yo hago muchas veces los nosotros nosotros como hombres o mujeres de dios hacemos cosas que sabemos que está mal si llega el punto porque ese es otra cosa nos arriesgamos entramos a la boca del león porque si usted es una mujer soltera como usted va a invitar a un hermano de la iglesia a una persona que le que le cae bien lo va a invitar a su casa sola como usted va a salir a sola con una persona si usted es una mujer soltera se guarde su testimonio y guárdese usted porque como mujeres hay áreas que somos débiles hay punto una mujer con dos tres años soltera y sale con un hombre que le cae bien se va a exponer y van a terminar donde no tienen que terminar y déjenme decirle que la primera vez está el remoldimiento la segunda puede ser que también le choque ya la tercera ya eso se hace costumbre la primera es remoldimiento el señor perdóname vengo oro me arrepiento perdón señor pero la segunda pero ya la tercera ya se hace costumbre porque porque él es el enemigo lo que quiere es atrapar a la gente y lo lleva le prepara la como digo yo todo para que la persona caiga en eso porque a él le conviene si una persona está casada debe tener relaciones sexuales cotidiana con su esposo o su esposa para que si está porque si está en abstinencia celibato o negándose al uno al otro también es impureza sexual porque acabo de decirle el hombre no se puede negar a la esposa ni la esposa al hombre a menos que sea para separarse para dios porque esto lleva a que los espíritus también entren a las relaciones la palabra dice casada la palabra en la persona casada dice la palabra tenga lecho limpia y sin mansilla y no se nieguen el uno al otro a no ser a mutuo acuerdo para aportarse para orar y luego vuelvan a unirse para que sataná no lo tiente dice primera de corintios 7 4 al 5 la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo sino el marido y así mismo el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo sino la mujer no 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 privemos el uno al otro excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarlo a la oración volver después a juntarse a fin de que sataná no los tiente por causa de vuestra falta de dominio propio hay por ahí unas unas de de hay santo gente que son tan espirituales dios mío que yo me imagino que hasta en esos momentos están hablando en lengua y para ello todo es pecado que después de esa puerta se cierre en el matrimonio lo que suceda ahí es de usted y su esposo si es mujer o de usted y su esposa después que la puerta de mi habitación se cierre ahí son uno se uno al otro la palabra lo dice él la mujer ya no tiene dominio de su cuerpo porque le pertenece a su esposo y su esposo a su mujer entonces porque hay tanto tabú en las iglesias acerca del matrimonio de de las relaciones sexuales en los puntos que tenemos que tener cuidado no se tocan pero le han impuesto tanta carga a las personas y hay tanto también hombres tan espirituales que duran un mes tiene 30 días de los 30 días usted sabe que las mujeres tenemos un periodo a veces de 7 a 10 días ya son 20 días y de los 20 se pasan 15 en ayuno y oración y me imagínese 15 en ayuno y oración quedan 5 días hello eso es un descuido nosotros las mujeres también somos muy es muy muy espirituales nos gusta mucho orar y ayunar está comprobado que la mayoría de las iglesias las mujeres son las que están activadas en el ayuno en la oración pero las mujeres casadas en esto tienen que tener mucho cuidado las mujeres casadas si deben ayunar deben orar pero tienen que tener cuidado con sus esposos los pastores hoy en día sabe sabemos que los pastores están corriendo para allá para acá tienen que estar ministrando tienen que estar preparándose pero esto es algo que dios lo impuso esto no es pecado como mucho tienen que lo han encajado como que es pecado recalco nuevamente cuando se tiene relaciones fuera del matrimonio o en adulterio con una persona que no es tu esposo pero si es tu esposo usted tiene el derecho tiene la 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 como digo dios le ha dado ese esposo es esposa para para que la disfrute bendito sea cristo no sé por qué yo no sé por qué de verdad que tener el tema que yo quería tratar hoy yo quería seguir hablando sobre el matrimonio pero el señor puse en mi espíritu esta carga sobre las ligaduras del alma que vienen a causa de del del de la impureza sexual que conlleva cuando una mujer un hombre no atiende a su a su pareja o no le da lo que sea el el tiempo no se disfruta una relación sexual no se disfruta su esposa que conlleva que venga alguien por ahí y le llene los oídos porque las mujeres son sensibles la mujer es por lo que él oye la mujer es muy emocionalista el hombre es por lo que ve la mujer es lo que oye entonces si una mujer se ha pasado mucho esto la mujer tiene problema con su esposo y va donde el pastor y empieza a explicarle mire pastor mi esposo que esa es otra cosa nunca un pastor se puede quedar a sola con una mujer esto es son reglas de oro usted como como consejero como consejera nunca esté con el sexo puesto porque esto lo esto lo puede distraer siempre si es casado el pastor tiene su esposa mire llame su esposa si es una mujer y así mismo porque porque esto te puede exponer nunca le pide aconsejo a una persona del sexo puesto yo tengo una regla de oro yo para aconsejar mira que tengo personas que me escriben mirar nada yo vaya vaya donde su pastor vaya donde un hermano a mí no me pida usted como hombre no me pida consejo a mí porque yo no soy la persona indicada no 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 me arriesgo tampoco recibo hombres en mi casa porque que no me arriesgo a un hermanitos hermana mire no nos vamos con su esposa vamos con buque una hermana siempre anda en tres de que haya uno de testimonio cuatro si es posible porque el enemigo lo que quiere es romper dice que el diablo vino a que a robar matar y destruir pero cristo vino a dar vida y vida en abundancia que es la abundancia de cristo esto que estamos haciendo concientizando a la iglesia despierta iglesia porque estamos viendo tantas roturas dentro de los matrimonios porque estamos viendo tantas roturas en la iglesia porque no tenemos conocimiento porque no tenemos la información nosotros tenemos un chip que tenemos que cambiarlo y pedirle al señor que nos ponga una un chip un una informática que se llene de información nueva la palabra no habla de todo esto usted me dice pero la palabra no instruye sobre todo acabo de leerle texto la palabra no habla de las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer porque porque dios sabía que esto puede suceder que somos carne y dios quiere cuidar al pueblo de dios porque hay 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 algo y tengo que tocar esto porque me están borbandeando también mucha gente espiritista y si me está escuchando alguien por ahí recuerda que solamente a través de cristo hay salvación que el único que trae vida y vida eterna es jesucristo y pídele al señor que te libere de todo espíritu de brujería si tú no sabes eso es pecado y los brujos no van a heredar el reino de los cielos te podrá leer los salmos para 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 hacer tus cosas pero eso no te va a traer el visitar a un santero un brujo un hechicero te trae más maldición a tu vida así que si me está escuchando un brujo por ahí le pido que por favor acepte a cristo en su corazón rompa todo eso quebrántelo y venga a cristo eso en esta tarde porque digo esto porque me están solicitando muchos brujos satanistas hechiceros me están mandando información para leer carta para hacerme trabajo de hechizo de 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 cuantas cosas y esto es solamente un aviso de que hay gente que están por ahí mirando buscando y no hacen no no envían esto cuando un matrimonio sea pastores líderes caen fornicación caen adulterio sabe que son dardos enviados por brujos hechiceros satanistas para traer vergüenza al ministerio ese es el área donde ellos trabajan más efectivamente trayendo vergüenza entonces como usted y yo somos hombres y mujeres sabios debemos de cerrar esa puerta si usted no se ha casado no se exponga si usted es casado tampoco se exponga si es un adolescente mire orele a dios para que dios le traiga la pareja que 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 es y si es como sea ore ore y tenga información que es lo necesario y también buscar a dios en espíritu y en verdad una ligadura vamos a hablar de una mala ligadura del alma las relaciones sexuales fuera del matrimonio crean nudos ataduras y malas ligadura del alma y por esto el señor es muy estricto con respecto a este tema una mala ligadura del alma produce una sensación inexplicable de malestar malestar continuo trae mucha mucha mucho malestares malestares continuo muchos cristianos a causa de conocer este tema sufren de mala ligadura del alma por tanto por toda su vida como le dije no sólo a su vida sino generaciones y generaciones el diablo sabe que cuando una persona soltera está teniendo sexo fuera del matrimonio se crean tantas ligaduras lazos y nudos que eso después va a repercuir en matrimonio para hacerlo colapsar he conocido pareja que son son promesas de dios son 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 pareja que dios si tiene propósito con ellos pero lamentablemente tuvieron relaciones antes de casarse y que llevo esto consigo que las relaciones el enemigo encuentro y dañó el propósito dice pero como el enemigo puede dañar si lo dañó lo dañó lo dañó así que tenga cuidado si usted tiene su su novio y está orando trate de guardar distancia para que no se dañe el propósito porque hay personas que si son de dios pero al usted contaminarse se daña la relación entonces todas las relaciones adulteras de su cónyuge infiel produce tanto sufrimiento moral espiritual emocional pero como no es visible ni demostrable está bajo el control total del diablo de satana en los secretos en los oscuros donde así sigue trabajando hasta hacer tocar fondo a la persona no solamente te va afectar espiritual te va afectar emocional y que hace lleva a la persona a un caos total y después con el tiempo se ven se ven los malos resultados primera de corintios 6 16 dice no sabe que el que se une a una prostituta hace solo un cuerpo con ella pues la escritura dice los dos llegarán a ser un solo cuerpo un un varón se llega a una prostituta vamos a hablar así paga sexo paga tener sexo con ella en el momento de esa relación ocurre el fenómeno de la fusión se funciona se funciona se unen el uno con el otro todo lo que ella tiene es se transfiere dice no que los demonios si se transfiere son uno y no necesariamente tiene que ser una prostituta puede ser una mujer por ahí cualquiera y como dicen por ahí como dijo ahorita puede ser una mujer supuestamente seria pero tampoco tan pronto se une se hace una fusión se fusiona el alma y el espíritu de él a ella y de ella a él se establece una ligadura del alma con la prostituta o con la persona que se está porque se posee se hace uno con ella o con él en este caso la relación sexual entre el hombre y la prostituta producirá algo que se llama mala ligadura del alma y sucede con todas las relaciones sexuales que tenemos o tuvimos durante el matrimonio o fuera del matrimonio al igual que este es un tema muy 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 también muy complejo y hay que tocarlo con delicadeza pero el pecado es pecado es como cuando está el levianismo el homosexualismo usted me dice guau si esas relaciones sexuales estos son ligaduras porque es pecado el homosexualismo porque porque primero está fornicando segundo dios no hizo hombre y mujer mujer y hombre pero sea un un homosexual o sea con una mujer un hombre es pecado el homosexualismo es pecado pero en la fornicación también es pecado el adulterio es pecado pero encajamos que son relaciones sexuales un fornicario la diferencia es que está teniendo relaciones con otro hombre y eso es aberración para dios pero la fornicación también es aberración para dios el detalle de esto es no solamente es lo físico es la unión del alma esto conlleva tantas cosas wow yo creo que esto es un tema que va vamos a tener que darle mucho mucho seguimiento porque no no podemos terminarlo en una hora o no no porque vamos vamos a tener que que concientizar a la iglesia a los jóvenes que conlleva esto se te mata a ti mismo la fornicación es un pecado que te mata a ti porque cuando el enemigo prepara la trampa y el hombre la mujer cae te llega entonces él es un acusador y de día y noche te está acusando de día y noche te está acusando porque porque él sabe el propósito que dios tiene con uno y es la manera de entonces de atarte a ese pecado seguimos cada persona que tuviera un sexo fuera del matrimonio afectará el alma si no hay una liberación el resto de su vida todo lo que llegamos al señor después de adulto en mi caso como le dije yo no sabía lo que era fornicación el tener relaciones sexuales normal cuando tú no eres cristiano cuando cuando tú vienes al señor necesita pasar por un proceso de liberación para tú romper toda esta ligadura a veces hay mujeres que están años y años en depresión hay personas que están en ansiedad en estrés pero porque porque fueron cosas que sucedieron antes de tu llegar al evangelio por eso que hablamos de las influencias demoníacas las influencias de los espíritus no quiere decir que tú estés endemoniado que tú estés poseído no pero hay influencia de espíritu que si usted no no lo no lo no es libre de esas áreas le van a estar constantemente es como un drogadicto un alcohólico si usted no es libre de esa adicción aunque usted me puede decir no pero yo dejé el alcohol te va a traer y en cualquier momento vas a volver a tomar alcohol es como el drogadicto en cualquier momento si te expones a eso va a caer así es el sexo así es el sexo fuera del matrimonio cuando una persona una mujer un hombre viene de familia de generaciones y relaciones generaciones que han tenido ese descontrol en el área sexual en la fornicación en el adulterio en violaciones prostituciones todo eso nosotros tenemos que pasar por ese proceso de liberación hay que buscarse gente que dios le ha dado se han entrenado en esto dios le ha dado ese esa 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 habilidad como le digo están en ayuno están oraciones que esa persona íntegra personas que cuando estén en ese proceso no salgan a divulgar porque en cuando usted está pasando un proceso de liberación salen muchas cosas a reducir de su vida salen muchas cosas íntimas y si las personas que están en este equipo de liberación no son personas que son discretas pueden dañar no sólo un matrimonio pueden dañar la vida la familia porque esto se va corriendo porque nosotros los cristianos tenemos un espíritu de chisme que vivimos hablando 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 y no y y no guardamos los secretos si esto es un pastor una pastora y viene alguien con un tema como esto que tiene que trabajarlo cuidadosamente como consejera cristiana para la gloria del señor esto es una ética que hay que mira esto es un una clave no me acuerdo qué número es de las éticas de consejería que esto hay que guardar hay secretos que hay secretos que usted tiene que romperlo como cuando hay una violación cuando hay un asesinato esto esto hay que hay que sacarlo porque hace daño pero temas así hay que tener cuidado incluso si una persona viene donde un pastor un consejero y y adulterado usted no puede usted no puede ir directamente a la pareja de esa persona y darle la información porque usted puede dañar no solamente el matrimonio sino la familia completa usted tiene que trabajar con esa persona trabajar trabajarla eh sí hay un tiempo de disciplina pero la disciplina que yo he visto en las iglesias este sienta tú no toma parte pero no se le adiestra no se le habla no se no le no oramos con esa persona para que sea libre y ese espíritu de adulterio salga de él y toda esa ligadura que se que que llevaron a esa persona al al tener relaciones fuera del matrimonio sean rota es un tema muy delicado pastores que creo que que si usted necesita más información sobre este tema y usted usted quiere que le ayudemos en el conocimiento que quiere que le ayudemos en el conocimiento que Dios nos ha dado le podemos ayudar para la gloria del señor le podemos llevar estos estas conferencias sobre relaciones sexuales dentro y fuera del matrimonio lo necesario que instruirnos coja su equipo de jóvenes y entró en un ayuno y llévelo a este tema que 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 consecuencia puede llevar a un joven el tener relaciones antes del matrimonio como sin protección porque hoy en las escuelas lo que te hablan es de la protección como cuidarte pero en la iglesia hay que hablarle de que no es que te proteja por una enfermedad o un embarazo no es que te proteja por tu alma pero eso es que cuando yo le oro a Dios por mis hijas por sus esposos dice wow si desde que me convertí hace 13 años aprendí a orar por los esposos de mis hijas cuáles son los esposos que ya van a tener porque eso eso tiene mucho que ver con quien usted se una aún en el matrimonio usted tiene que saber con quién se está uniendo cuáles son las maldiciones generacionales que lleva a esa persona que cuál es su trasfondo familiar qué 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 es lo que vivió ok llegué a cristo a través de cristo somos libres somos sanos pero si usted no se deja trabajar por dios y usted no rompe todas esas ligaduras del pasado usted va a vivir toda su vida peleando batalla y peleando la esposa o el esposo con todas esas con todos esos espíritus que trae de familias en familias generaciones generacionales hay generaciones y generaciones porque hay tanta guerra en los matrimonios porque hay tantos pleitos dentro de las iglesias porque no sabemos el trasfondo de los esposos ahora usted no podemos decir no porque yo soy fulana de tal de tal realeza de tal yo no me puedo casar con fulano ni su tanejo porque no no cuando usted se casa mire pregúntele cuál es tu trasfondo cómo eran tu familia tu familia practicaba la brujería tu familia hay algún homosexual hay sí porque tú es tu esposo cuál era tu vida pasada porque no todo se cuenta cuando usted se va a casar o cuando se casa hay cosas secretito por ahí pero tienen que unirse entonces hoy una predicadora o ley en un libro una mujer de dios que decía que su esposo tenía años peleando con una con con algo no especifica que era y peleaba con eso y peleaba y un día ella le dijo señor pero y por qué tanta lucha se sentó con él y le preguntó no mi familia el señor le dijo cuál era el área él dijo no mi familia así 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 vamos a pelear esto junto porque el matrimonio se une y tus debilidades son mis debilidades tus fortalezas son mis fortalezas las áreas donde donde fallamos tenemos que arreglarla pero si no lo conversamos si no nos ponemos de acuerdo el enemigo va a ganar siempre ventaja entonces si usted tiene una joven pero una jovencita por ahí un jovencito siéntese y háblele sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio lo importante que es cuidarse físicamente y emocionalmente sigue seguimos la ligadura del alma es muy la ligadura del alma es muy saludable dentro de un matrimonio donde hay fidelidad amor y respeto de hecho dios lo estableció así mismo mal aquí a dos quince dijo que eso dijo que son solo uno porque buscan descendencia yo no sé si usted es como yo yo quiero que mi descendencia sea bendita yo quiero que mis generaciones sean bendita que sean cabeza y no sean cola que no sean cola que estén arriba y que no estén abajo que mis hijas los hijos de mis hijas lleguen más lejos que yo que mis hijas sean grandes mujeres que ocupen lugares privilegiados que las puertas se le abran puertas grandes financiera que sean llamada entre los grandes ese ese es mi sueños para mis hijos de mis hijos de mis hijos yo creo que yo creo queろ que llegue más alto que sean grandes personas que ocupen puesto de gobierno Rick paso ei que sean gente que donde se paren puedan decir wow la nieta de santa romero la bisnieta de santa romero mira dónde llegó yo sé que para mi mamá mi mamá siempre lo decía nosotros éramos su orgullo Ella decía, wow, mis hijos se prepararon. Tengo un hijo que estudió computación, que es un supervisor. Mi hija es pastora, es líder. Mira, terminó sus estudios. Cada vez que yo he logrado un diploma, para mi mamá eso era un orgullo. Cada vez que yo escalaba un algo, era un orgullo para ella. ¿Por qué? Porque ella quería que nosotros fuéramos mejor, que lo hiciéramos mejor. El padre es lo que quiere, que los hijos lleguen más allá. Por eso es que es importante que cuando usted tenga una relación, usted quiera descendencia, pero quiera una descendencia sana. Que usted procure que su descendencia sea bendita, que sean ejemplo. Lo que significa esto, que nosotros debemos cuidar nuestro propio espíritu para que nuestras generaciones también tengan la bendición de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dice que Dios le prohibió tener relaciones con los pueblos paganos, que se unieran a pueblos paganos. Y lo primero que ellos hicieron fue eso. Se unían hombres y mujeres que no eran del pueblo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que orar para que nuestros hijos tengan, se casen. No es que necesariamente tengan que ser hombres o mujeres cristianas, porque esa es otra. Hay gente que está dentro de la iglesia que son más malos que el mismo diablo. ¡Ay, santo! ¡Sí! Hay gente que está dentro de la iglesia que son malos. Son más fuertes que los que están en el mundo. Yo he conocido gente dentro de la iglesia que hay que tenerle cuidado. Entonces, el que una persona esté en el evangelio desde niño no me garantiza a mí que sea un hombre bueno o que sea una mujer buena. Su testimonio es lo que me garantiza a mí. Cómo viva su vida es lo que me garantiza a mí que es un hombre o una mujer de Dios. Hay gente que no conocen a Cristo. Miren, tienen un corazón de oro. Conocidos hombres y mujeres que no conocen a Cristo, que tienen, miren, que wow, ojalá en la iglesia hubieran como cinco de esos así. Entonces, debemos cuidar nuestro propio espíritu y nuestra alma. Esto significa que las relaciones fuera del matrimonio atacan directamente al espíritu de la persona que está practicando la fornicación, el adulterio. Dice Génesis 2.24 Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y los dos se funden en un solo ser. O sea, tú dejas a tu padre y a tu madre y los dos se unen y se convierten en uno solo. No hay duda de que en un matrimonio la fusión, la ligadura de un alma y espíritu existe. Pero también existe cualquier persona que se haya tenido relaciones sexuales. O sea, no solamente en el matrimonio hay una fusión, sino con toda persona que se tenga relaciones sexuales dentro o fuera del matrimonio hay una fusión también. Hoy en día, este tema de sexo fuera del matrimonio, el adulterio o sexo ocasionar, amigos con derecho, como dicen, uniones libres, es algo que debemos preocuparnos. Es algo que debemos preocuparnos porque dentro de las iglesias esto ya, porque yo como pastor o pastora o un pastor no puedo obligar a nadie que se case. O sea, yo no puedo obligarlo porque tú no eres su padre, ni a un padre lo puedes hacer. Pero sí, debemos de tener cuidado porque lo que tú eres por dentro es lo que tú proyectas. Si una persona está en una relación, sea fuera del matrimonio o sea en adulterio y está en el altar, es como el adorador. Dice que el tañador es el que baja, o sea, la gloria. El profeta trae la palabra, pero el tañador, el adorador es el que abre los cielos. Imagínese un adorador o uno que toque los instrumentos que estén en fornicación dentro de una iglesia. Entonces, como mismo baja al cielo, así bajan los demonios. Por eso es que vemos tantas manifestaciones raras dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque hay gente. Y volvemos, volví y le digo, todo lo que desobedece a Dios es pecado. No es que este es un pecado, pero es un pecado contra ti mismo. No solamente te va a dañar a ti, sino va a dañar todo lo que tú tocas. Y por eso es que como líder tenemos que pedirle al Señor. Porque usted no va a andar con una lupa física. Pero hay una lupa espiritual. Hay una lupa espiritual, no un espíritu de sospecha, como muchos tienen por ahí, no. Hay una lupa espiritual. Los ojos de Dios están en nosotros. Y hay cosas que Dios no las va a revelar, pero es en intimidad. Hay cosas que Dios, yo no tengo que ir a preguntarle al hermanito cómo están o no. No, hay cosas que Dios te las va a revelar. Y cuando Dios te las revele, tú tienes que tener mucho cuidado y ir donde la persona y decirle, mira, enfrentarlo con sabiduría. Pero hay que enfrentar el pecado. El pecado hay que enfrentarlo. Si usted, como padre, ahora no es que usted va a desheredar, o usted va a echar, no, no, no. Porque eso es otra cosa. Pero usted tiene que llamar a las cosas como son. Hay que llamarla por su nombre. Si es pecado, mire, esto es pecado. Tú estás mal. Tú no te me vas a parar en el altar de esa manera. Tú no me vas a tocar los instrumentos de esa manera. Tú no, no, no. ¿Por qué? Porque estás mal. Hoy en día, invitamos un predicador a la iglesia, un joven, lo que sea. Nosotros primero, antes se le preguntaba a Dios. Dios, hoy no, hoy cualquiera, solamente porque se conoce en el Facebook, porque se oye hablar de él, se invita a los altares. Y no sabemos qué es lo que hay en su vida espiritual, qué es lo que vive en secreto. Y cuando lo llevamos a la iglesia, le damos el altar, mire, el altar, el lugar santísimo, donde de ahí todo lo que el sacerdote fluye a la congregación. Y cuando vemos gloria en el momento, pero cuando el predicador se va, lo que tú ves como que te restan. Cuando un predicador, un evangelista, alguien llega a la iglesia y en vez de tú ver un avivamiento, ver multiplicación, tú ves que te resta, tú ves que la iglesia se divide, tú ves que empieza contienda. La persona que se paró en tu altar estaba contaminada. Por eso es que hay que tener tanto cuidado, hombres y mujeres de Dios. Si tú no eres cristiano y tú estás teniendo una relación sin casarte, no solamente es pecado contra Dios, es pecado contra ti mismo. Estás haciendo una ligadura de alma y espíritu. Estás ligando tu espíritu, tu alma y estás carriendo maldiciones. Vemos también, mira, hay enfermedades hoy en día como el labio, no sé cómo le dice que el niño nace con el labio roto acá. Eso es maldición, eso es maldición. Hay enfermedades que son genitales, de genes, que vienen en los genes, pero es a causa de maldiciones generacionales. Y tú decís, sí, sí, estudiando todo esto, cuando nos daban las clases, yo decía, wow, cómo yo puedo provocar en mi familia, en mis generaciones, daño a causa, sea eso científicamente. Pero está comprobado que un alcohólico, una pareja alcohólica, su hijo cuando nace puede tener el vicio del alcohol en su cuerpo, a labios liporinos. Gracias, gracias, Dania. Entonces, todo eso son maldiciones a causa del pecado. Y usted dice, pero ¿y por qué el hijo de fulana nació? Vamos a poner un ejemplo autista, que buscando científicamente son déficit en el cerebro, pero espiritualmente esto es a causa del pecado. Y científicamente se cree que una mujer que consume droga o alcohol durante el embarazo puede provocar también el autismo en los niños. Pero vamos a lo espiritual. ¿Qué es lo que nosotros estamos dándole a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le estamos dando? Dios aborrece la inmoralidad sexual. No necesariamente el hombre tiene que ir a buscar una prostituta para tener lazos de ligadura del alma, ¿no? Puede ser un hombre que aparentemente sea un hombre bueno, puede ser una mujer que aparentemente sea una mujer, quizás hasta cristiana. Puede ser una mujer en la iglesia que tenga parte, que predique, que cante, que haga cuantas cosas dentro de la iglesia. O sea, pero automáticamente tienes relaciones sexuales. Ya hay, son uno, hay una fusión. Y esto trae muchas, 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 te detienen el propósito. Quiero decirte, hombre o mujer de Dios, que no solamente te trae esas maldiciones, te puede causar una enfermedad. No, porque esa es otra cosa, como, ay, la mujer es muy seria o el hombre es un hombre de Dios, yo no me voy a cuidar. O sea, cometemos el grandísimo error que no solamente se tiene la relación sexual, sino como es una persona que ya yo conozco, que es tan serio. Tampoco me cuido. Doble. Y ahí viene, pum, y la mujer se enferma. Y entonces para completar, viene y enferma a la esposa. Ay, santo. Miren lo que puede hacer una inmadurez, una falta de no ser consciente. Decirle esa carne, mira, carne, aguántate. Los hombres que a veces andan buscando lo que tienen en su casa, mujeres lindas, mujeres que son limpias, que, que, y andan buscando y poniendo sus ojos en otras. Es que si se puso la misma mujer, no se pone el pantalón. Y aquella si se puso el pantalón. Que si aquella se arregla y la mía no se arregla. Mire, si no, la de usted no se arregla, arréglela. Ahora, dígale que es lo que le gusta. No busque excusas para estar buscando donde no hay. Buscando lo que se le perdió. Me gusta un predicador que anda por ahí. Dice, la mujer refleja lo que es el hombre. Si a usted le gusta, la mujer es bien arreglada. Mire, arréglela. Hay mujeres que, yo no necesito ponerme un pantalón para verme bien. Y yo no estoy en contra del pantalón. Pero si, si el esposo mío se va por ahí detrás de una que se pone el pantalón. No es porque, no es porque yo no me ponga el pantalón. Es porque sus ojos se fueron contra la, detrás de la carne. Porque el hombre mira mucho. Tiene sus ojos abrosos así porque está todo el tiempo. Pero son espíritus. No es culpa de la mujer que se puso el pantalón. Porque muchos culpan a las mujeres en la iglesia porque se ponen la falta muy apretada. O porque si esto, y hacen caer a los hombres. No, es que usted tiene un espíritu de la sibia encima. Y todo lo que le pasa es un radar mirando a las mujeres como se visten. Pero el problema no es de la mujer. El problema es usted que tiene que arreglarse. Libérese. Ay, santo Dios. Ya me metí en cosas muy profundas. Voy a terminar porque ya me estoy poniendo muy profunda. Y después también me apagan el celular. ¿Qué implica tener sexo fuera del matrimonio? Implica, número uno, desobedecer a Dios sus mandamientos en una porción clara de falta de temor, de indiferencia y desafío. Dos, implica contaminación espíritu muy grave. En cada relación sexual hay transferencia de todo tipo de cosas. En lo espiritual se transfiere de una persona a la otra los espíritus inmundos, las maldiciones como le dije, y hasta los pecados de uno al otro. Llegan a ser parte de la otra persona por cuanto son una sola carne. Oiga eso, no solamente se transfiere los espíritus inmundos, sino las maldiciones generacionales, los pecados del uno al otro, se le transfiere porque llegan a ser uno. Hello. Implica, tercero, deframentación del alma. Cuando una persona ha tenido amantes, ocurre algo así como que cada amante llevó un pedacito de su alma. Hello. Cada amante, sea hombre o mujer, dejó un pedacito de su alma en usted. Por cuanto en la unión sexual se tornaron una sola carne o se fundieron en un solo ser. Entonces las almas quedaron pegadas, funcionadas, ligadas el uno al otro. Wow, Espíritu Santo. Mire, yo estoy aprendiendo esto. Cada amante, cada relación sexual que se tiene, se va quedando algo en ti. Oiga, es como la mujer samaritana, que el mismo Jesús le dijo, cinco mujeres, perdón, cinco maridos ha tenido y el que tiene no es tuya, si ya tiene seis hombres. Imagínense, seis. De cada uno se unieron en espíritu y alma. Cada una de las cosas que tenía el primero, el segundo, el tercero, se le quedaron a ella. Pero lo triste de esto es que lo que tenía el primero se le quedó a ella, pero ella se lo transfirió al segundo. Oiga, ella se queda con lo del segundo, pero el segundo se queda también con lo que tenía el otro, porque son uno. Son seis, imagínense todos los espíritus, todas las maldiciones de esos seis hombres, entre sí, se unen en los seis. Bendito sea Cristo. Mire, esto no me lo ha revelado ni carne ni sangre. Esto lo ha hecho el Espíritu Santo. Creo que hay alguien específicamente que necesita abrir sus ojos hoy en día. necesita entender esto. Seis maridos había tenido aquella mujer. Dios perdona todo eso. Claro que sí. Jesús vino a libertar, vino a salvar. Pero, ¿qué sucede? Yo me convierto a Cristo. Soy una mujer de Dios, pero no he entrado en el proceso de liberación, como le dije. Estoy poniendo un ejemplo. Todos esos espíritus, todas esas ligaduras de alma, que tenían esos seis hombres, quedan dentro de mí. Me han contaminado mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Mi alma está agarrada a ello y mi espíritu también. Por eso es que vemos mujeres y vemos hombres dentro de las iglesias. Mire, que es así. Tienen una vergüenza, pero no es que tengan vergüenza, sino que tienen tantas cosas por dentro. Y nosotros no creemos en el ministerio de liberación, muchos pastores. No se creen. Yo soy santo, siempre santo. Yo soy salvo. Yo vine a Cristo. Fui lavado con la sangre de Cristo. Ya me bautizaron. Ya, como dice Espíritu, porque la palabra lo dice todo aquel que creyera y fuera bautizado, seré salvo. Pero, ¿y las ligaduras? Ok, me voy para el cielo. Pero si Cristo no viene diez años en tristeza, en ansiedad, en amargura, en enojo. Mire, hermano, qué triste es vivir un evangelio deprimido. Qué triste es ver tantas caras dentro de la iglesia, con Dios mío, como dice un pastor por ahí, con cara de guanajo. Que a usted lo que le da es pena. Usted dice, wow, pero esa mujer no sonríe. Esa mujer, usted la ve siempre, ¿cómo es esta, hermana? Bien. Aquí, como Dios quiere. Se sientan y se paran, se llegan al culto, si es que llegan, pero siempre están malhumoradas, al igual que los hombres. Y usted la ve con esas caras. Y a veces son hombres que ministran, pero no han tenido liberación. Se unieron a tantas cosas y carrean tanto a sus maldiciones, las maldiciones generacionales que tienen, malas. Todas estas parejas que tuvieron, todas estas personas. El Espíritu Santo está hablando. A mí me está hablando, personalmente. Esto es lo que sucede, o lo que produce un malestar inexplicable, continuo. Y por supuesto, muchas de las bendiciones de Dios no podemos recibirlas cuando tenemos malas ligaduras del alma. O sea, hay bendiciones que usted dice, pero ¿y por qué? Yo no veo rompimiento. ¿Por qué yo no veo que en esta área yo progreso? Porque, mire, las ligaduras del alma y espíritu en las relaciones sexuales, cuando hay relaciones sexuales, son tan peligrosos que hasta quizás no obtiene una enfermedad venerea. Pero puede tener enfermedades como altriti, hay gente que se le enferman los riñones, hay espíritus que se incuban en los riñones de las personas. Se contamina el cuerpo por dentro, porque todo lo espiritual va a repercuir en lo físico. Todo lo que usted hace en lo físico también va a ir a lo espiritual. Entonces, no solamente usted puede contaminar su cuerpo con una enfermedad de estas conocidas, sino también que sus órganos, a causa de estos espíritus, también se vean afectados. Hello, tengamos cuidado. El alma de la persona se desfragmente en tantas partes como amantes haya tenido. En consecuencia, el alma de la persona podrá quedar separada en varios fragmentos para siempre. Es decir, que la persona se puede romper en pedazos con cuantas personas o amantes tuvo, se puede romper. Y puede, si no, si el Señor en su misericordia, no digo yo, no agarra todas esas partes y la une. Y hay una liberación de alma, espíritu, cuerpo fuerte. Hay gente que necesita una liberación que se tarda. Hay personas que estamos peleando, y vamos a decirlo así, que venimos con maldiciones generacionales y hay espíritu incubo. Ay, pero si usted es una mujer de Dios, te... Mire, conozco pastores y pastoras que lo han visitado, espíritu, que tienen relaciones sexuales con espíritu. Eso existe. Sí, pero esto es a causa de las ligaduras que tuvieron nuestros padres, de los lazos que hicieron. Hay mujeres que tienen relaciones con espíritu. Hay mujeres que la visitan y, hombre, conozco parejas que se le han entrado espíritu en el medio. Y mientras el hombre está durmiendo, está teniendo relaciones sexuales. En sueños. Ay, se volvió loca. No, no me volví loca. Es a causa de los desórdenes que nosotros tenemos en nuestras vidas. Todos estos espíritus vienen. Y a menos de que usted vive en santidad, pero también en un proceso de liberación. Yo lo digo, en mi caso, lo dije, lo testifico. Yo vivo en una constante liberación, autoliberación. Yo creo en que nosotros, como hijos de Dios, pecamos. Le fallamos a Dios y Dios no perdona. Claro que sí. Pero esas raíces se quedan dentro de nosotros. Y si nosotros no vamos al Señor de que nos libere. Y que esas raíces, esas semillas que el enemigo sembró, produjeron raíces, sean cortadas. Vamos a seguir peleando. Yo creo que mis últimos, desde el 2011, serían siete años. Que yo aprendí el poder de la liberación. El poder de saber que tú necesitas ser libre en algunas áreas. Yo vivo un evangelio diferente. Yo he conocido un evangelio diferente. Donde a pesar de que hay veces que te vas a entristecer. De que la enfermedad a veces te va a golpear. De que en momentos le falló a Dios. De que me voy a enojar porque somos humanos. Pero no vivo en una depresión constante como hay mujeres. Si estoy sola, gloria a Dios. Si tengo compañía, amén. Si tengo dinero, estoy bien. Si no tengo tan bien, ¿por qué? Porque yo aprendí a depender de Dios. Esa es mi dependencia en todas las áreas. ¿Pero por qué? Porque yo tengo esa paz. Cuando hay cosas que entran en mí. Porque como le dije, soy humana. Voy a abrir puertas. No he llegado todavía a la perfección. Estoy perfeccionándome en Cristo Jesús. Ojo con eso. Porque no estoy trayendo esto porque yo soy perfecta. No, lo estoy trayendo porque necesitamos concientizarnos. Y sé, como le dije, que esto va a traer después. Donde yo también me tengo que entrar en un proceso de encuartelarme. Porque el enemigo en el área donde tú lo debilitas es donde te va a tirar. Cuando tú destapas al enemigo en estas áreas tan delicadas. Porque como no se habla, te va a tirar. Y te va a tirar a darte duro. Pero como yo no le tengo miedo porque yo fui lavada con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo me cubre. Yo tengo que traerlo. Porque hay que destapar a Satanás. Hay que destaparlo. Hay que hablarlo. Hay que decir lo que es pecado. Lo que es mentira. Lo que él engaño. Y que no solamente esto te puede llevar al infierno. No. Te puede llevar a un desastre. Completamente familiar. Añar Cristo. Adoro al Señor. El último punto que vamos a tratar es que implica que las descendencias serán afectadas por maldiciones de adulterio. Como le dije. Por la maldición de fornicación o cualquier tipo de inmoralidad sexual. Cuántas veces hemos visto que los mismos pecados sexuales que los padres han cometido. Cometen los hijos. Y a veces en mayor escala. Un ejemplo. El papá. Adultero. El hijo. Quizá con una. El hijo ya no con una. Con dos. Quizá el hijo nunca se casa. Vive fornicación tras fornicación. En la familia hubo un violado. Oiga eso. La tercera. Se cree que ya la tercera o cuarta generación. Si no se corta. No hay un violado. Sino un violador. Puede ser que hay una aberración tan fuerte de pecado que hermanos con hermanos tengan relaciones. Esto es a causa de esto. Padres con hija. Esto va en aumento. Si no se corta. Esto el enemigo lo va usando para aumentar. Porque es lo que él quiere. Destruir nuestras generaciones. Cuando hemos visto que los mismos pecados sexuales que los padres han cometido, repito, cometen los hijos pero a un mayor nivel. Es incesto. Es una plaga generacional. Los abusos sexuales entre parientes. Las homosexualidades, la promiscuidad, los divorcios, el adulterio, papás o mamás solteras. Van a tener hijos que van a seguir el mismo camino y aún peor. Porque las maldiciones se van retorciendo, como le dije, según las generaciones. Un ejemplo. En mi generación, en mi familia, hay muchas madres solteras. Mi abuela, mi bisabuela, todo. Hay una maldición de mujeres solteras que yo he hecho. He orado. Bendiciones, Cindy. He orado para que esta maldición se rompa en mis hijas. Y que no sean madres solteras. Porque es muy doloroso cuando tú tienes que bregar tú solo con tus hijos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Romper estas maldiciones. Cortarlas de raíz. O sea, en mí se cortaron esas maldiciones de mi familia. De que hay madre soltera. Si en su familia hubo alguien que fue violado, usted tiene que cortar ahí mismo esas raíces para que no hayan violado, sino que no hayan violadores. Donde en un hogar, donde hay un cónyuge infiel, tendrán hijos que van a pasar prácticamente por lo mismo. Y hay muchos que dicen, no, yo no lo voy a hacer porque mi papá fue así. No, no. Es que ya eso está ahí. Usted lo que tiene es, a menos que una persona venga a Cristo, acepte a Cristo y sea libre de eso, se va a romper. Primero, ay, mi papá fue alcohólico, yo no quiero ser un alcohólico como mi papá, pero a la primera cae en el alcohol. ¿Por qué? Porque el papá le dio derecho, la cabeza le dio derecho a Satanás a entrar en sus generaciones. Todo derecho legal entregado a Satanás va a ser estrago en nuestras vidas y en nuestras familias. Cuando nosotros vamos a la fornicación, vamos al adulterio, le estamos dando derecho legal a Satanás de que deposite una semilla en nuestras generaciones. Cristo, Jesús, gracias Espíritu Santo. Wow. Cada equivocación, cada pecado va a tener consecuencias sobre la vida nuestra y la vida de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por generaciones. Si usted no la corta. Es por esa causa que el diablo hoy en día acusa, nos acusa. Dice que él va y nos acusa. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso es que a veces hay cosas que usted dice, pero ¿y por qué si yo soy cristiano? Es que ya usted abrió la puerta a sus padres. ¿Cómo yo puedo cargar con la culpa de mis padres? Porque yo abro puertas. Si yo vivo una vida y yo corto con todas estas maldiciones generacionales y vivo una vida íntegra, el enemigo no tiene acceso a mi vida. Pero estos espíritus están ahí, mire, acechando. El diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted puede ser una mujer o un hombre de Dios, pero esto es tenso en sus generaciones. Por eso es que el cristiano debe de vivir una vida íntegra, transparente. Porque tan pronto te abre una puerta, ¡pum! Le va a dar y le va a dar duro. Y no una puerta, yo digo que puede ser una indija, una brechita que te abra. Por ahí él se cuela. Y cuando él viene, Dios viene y dice, mira, tú no puedes hacerle daño a mi hija. Tú no puedes hacerle daño a mi hijo. No, pero mira, él hizo esto. Así que yo tengo él. Él me dio acceso. Tú le das legalidad a Satanás cuando tú pecas. Adoramos a Dios. Estadísticamente, la ligadura del alma que más difícil son de romper son las que se forman cuando una mujer se enreda con un hombre casado. ¡Ay, bendito Cristo! Cuando una mujer se enreda con un hombre casado, mire, como dice, estadísticamente son ligaduras que son fuertes. Estamos aprendiendo. Cuando una mujer se enreda con un hombre casado, acarrea muchas, pero muchas ligaduras. No hay algo más de migrante para una mujer que es el amante de un hombre casado. Y vivir en la sombra, siendo siempre la segunda y la incondicional. Es triste. Es triste. Porque usted tiene que esperar. Pero no solamente es que la gente la juzguen. No solamente es que la critiquen. El detalle de esto es, usted como mujer, lo que usted está carriendo. Mujeres. Si no hay mujeres atrevidas, no van a haber hombres infieles. Nosotras tenemos que temerle a Dios. Nosotras tenemos que tener dignidad. El hombre no va a llegar hasta donde usted no se lo permite. Como mujer, el hombre va a llegar hasta donde usted se lo permite. El hombre no va a llegar más allá. Por eso es que nosotras como mujeres tenemos que poner un stock. Yo creo que sí, los hombres también tienen que cuidarse bastante y tienen que tener dominio propio. Pero nosotras como mujeres debemos tener dignidad, darnos el valor. ¿Cómo es que, por ejemplo, yo como una mujer de Dios, ministro de la palabra, viene un Juan de Lopalote por ahí y simplemente por su carita linda o porque me diga cositas bonitas y mi esposo quizás no me lo dice. Y porque esto, hermana, hermana, hermana. Y yo, no, yo tengo que tener dignidad. Yo tengo que valorarme. Yo, como mujer de Dios, yo no puedo comprometer, como decía ayer, yo no puedo doblar mi rodilla ante los baales. Yo no puedo vender mi progenitura por un rato. Si mi esposo no me da cariño, mire, háblelo. Vaya delante de su esposo, converse, explíquele, ore. Pero no caiga en esto porque el diablo lo que quiere es ser daño. La mujer tiene un valor y volvemos a esto. Si nosotros las mujeres reconociéramos quiénes somos, mire, le diéramos hasta con el cubo del agua a Sataná. El diablo sabe quiénes somos nosotros llenos del poder de Dios cuando nos valoramos, cuando tenemos identidad. Cuando una mujer sabe quién es y sabe hacia dónde va, mire, no hay diablo, ni demonio, ni principado, ni potestad que derribe a esa mujer. No le puede quitar los hijos, no le quita nada porque la mujer va, mire, como una vaca cuando, wow, Espíritu Santo, abrí mis ojos así y de momento vi una vaca con esos cuerdos, mira, a pelear como una gallina cuando le vienen a topar uno de sus hijos. Pero es cuando la mujer tiene dignidad, cuando la mujer reconoce su lugar en el reino. Usted tiene que saber para lo que usted está hecho. Si usted como mujer no se valora, el hombre no la va a valorizar. Si usted no se respeta, el hombre no la va a respetar. Usted es una joya preciosa. Usted es, como digo yo, un diamante pulido que no tiene precio porque le costó la sangre de Cristo. Bendito, bendito sea el Señor. Debemos tomar conciencia y no acceder, no solamente a hombres casados, sino no acceder a la tentación, a la fornicación, al adulterio. Debemos morir a nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si tú estás soltera, si tú estás soltero, si tú estás casado, no te exponga. Dios, tienes planes de bien para nosotros y no de mal. Se puede. Yo le puedo testificar y hay alguien por ahí que me está escuchando que sí se puede. Tú puedes durar nueve, diez años y guardarte para Dios. Pero hay que tener, hay que vivir. Mire, wow. Se puede. Sí se puede. Pero eso es rodilliti. Eso es oración. Eso es ayuno. Eso es, mira, te invito a comer. No, yo no salgo con hombre, soltero ni casado. No, no, en mi casa yo no recibo hombre. No, venga con su esposa. Mire, no, no. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a querer acusar, a dañarte tu integridad. Y no solamente es que tú caigas en fornicación, es que te ves tan golpeando y golpeando y golpeando día y noche con lo que tú hiciste. Y a veces sí, llegamos al proceso de liberación, pero vuelve el enemigo y te golpea y te pone como tan fea. O tú te sientes fea. Ve, he visto mujeres que son preciosas y a la hora de ella se siente tan menospreciada, se sienten tan sucias. Es como cuando una mujer la violan. Una persona se siente tan sucio que no se le pega a las demás personas porque, sabe, es algo que quizás no porque es alguien que se baña, se limpia. Pero todo el tiempo está con ese temor al Cristo de la gloria. Yo sé que esto a mí, a mí me, yo estoy hablando de este tema y a mí me está llegando como al alma porque sé que hay mujeres que han pasado por este proceso. Yo lo pasé antes de ser cristiana. Pero yo no tenía el conocimiento, yo no sabía. Pero vine a Cristo y Cristo me limpió, me restauró y me ha dado una vida nueva. Sí, somos nueva criatura en Cristo Jesús. No nos expongamos a Satanás. No hay vergüenza para lo que en Cristo confía. Mujer de Dios, cuídate, guárdate de las acechanzas de Satanás. No te exponga. Hombre de Dios, si tú tienes tu mujer, ámala, respétala, valórala. No hagas como Sansón, que Dios le prohibió unirse a gente de otro pueblo y se unió a Dalila. ¿Y qué le llevó? Le costó la vida. ¿De qué le vale? Sí, mató a tanto, pero ¿qué te vale? Si podía hacer tu vida más larga, si podía disfrutarla. Adoramos al Señor. Adoramos a Dios. Dios es bueno. Debemos tener conciencia. Debemos romper con esto. Debemos... Mire, yo soy el tipo y me pasó una vez con alguien que estaba detrás de mí y me tenía harta. Yo no me había casado y me tenía... Era harta que me tenía. Ah, porque quizá no te gustaba el hombre. Y dice, mire, yo soy una mujer de Dios. Yo no tenía el conocimiento que tengo ahora para la gloria del Señor. Era una inexperta, pero me guardaba mi testimonio porque conocí a un Dios vivo. Y cuando me entregué en esto, me entregué. Porque para estar en la iglesia y estar a mitad, yo dije, no, yo todo lo que hago, lo hago. ¿Lo hago bien o no lo hago? Y este muchacho me tenía loca, loca, loca al coger la loma, como digo yo. Yo fui donde el pastor y le dije, mire, pastor, yo necesito hablar con usted. Dígale a fulano de tal que no me llame de noche a mi casa. Dígale que no se tome la molestia porque ya estoy harta de decírselo. Que no me llame, que yo soy una mujer que estoy soltera y no quiero entrar en pecado. Porque solamente el oír, por el oír, el pastor lo habló. Se enojó, patalió, me insultó después, pero se tuvo que alejar. Dios, mire, Dios te guarda, pero tú tienes que guardarte. Dios te guarda, pero tú tienes que guardarte. Porque por aquí, imagínese, usted es soltera o casada. Usted está enojado con su esposo. Y esto va para las mujeres. Quiero terminar, pero cuando el espíritu me diga. Usted está enojado con su esposo. Y ese hermanito empieza a cotorriar. Pero, mire, hermana, y lo linda que usted es, lo bien que usted se ve, como usted se expresa, como me han escrito. Mire, lo que están por ahí mandándome piropo. Yo no estoy buscando hombre. No estoy en búsqueda. No estoy en búsqueda. Mi solicitud no está abierta para nadie ahora mismo. Mi solicitud nada más está en Cristo Jesús. Yo no estoy buscando marido. Que le quede claro a esos hombres que están mandándome solicitudes. Yo sé, como le digo a la hija mía, tengo algo que Dios me ha dado. No sé si orgullo. Sé que soy una mujer que sí llamo a la atención. La foto que pongo en Facebook no la pongo porque estoy conquistando a nadie. Ya Dios me conquistó a mí hace tiempo. Así que, si usted está buscando una mujer, óralele a Dios. Porque esta que está aquí no es. ¿Ok? Porque me enoja cuando hay hombres, a veces casados, que te mandan una solicitud y empiezan a cotorriarte. Hello, hombre o mujer de Dios. Mira, póngase en su línea. Y deje de estar enamorando. Vaya al altar. Vaya a buscar presencia. Pregúntele a Dios. ¿Cuál es la mujer que Dios tiene para usted? Mujer, pregúntele a Dios. Porque es una charlatanería. Y estoy hablando de los que son cristianos. Porque si una gente del mundo lo hace, yo digo, ok, no conoce a Cristo. No sabe el orden que hay. Pero los que son cristianos, evangelistas, misioneros, pastores, por ahí, todo. Mire, cuidado. Cuídese usted y cuídeme a mí. Por eso es que yo no le recibo llamadas a nadie. Y los que tienen la mala costumbre de llamar por videocámara, créanlo. Que yo no le tomo videollamadas a nadie. A nadie. No se la tomo. A menos que sea gente que yo conozca. Y mis amigas saben que no me gustan. Así que no me van a llamar. Así, hay otras ligaduras muy difíciles de romper, que son las ligaduras entre homosexuales, que toqué un poquito ahorita, pero quiero tocar este tema bien fuerte, con base bíblica. El por qué es tan peligroso el homosexualismo. Nosotros no aborrecemos a las personas. Como cristianos, yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Yo los respeto, lo valoro, lo amo. Los homosexuales son personas, para mí, muy valiosas. Lo que yo aborrezco y estoy en contra es del pecado que practica. Porque eso es malo. No solamente en lo físico, es en lo espiritual y en el alma. Estas son ligaduras muy fuertes. Y son muy fuertes de romper. Entonces, por eso es que nosotros no estamos en contra de los homosexuales. Nosotros estamos en contra del pecado que practican, de la aberración que es. Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, si viene una persona que es homosexual, no podemos rechazarlo. No podemos darle la espalda. Tenemos que amarlo. Pero un homosexual no se puede parar en un altar. Aunque hay homosexuales de vitrina, como dicen por ahí, que no salen a la luz, pero están entre el clóset todavía y no han salido. Y son homosexuales. Pero no lo quieren reconocer. Porque el homosexualismo no se nace. Pero sí son ligaduras, son maldiciones generacionales. Hay gente que dice, pero ¿cómo te metes diciendo? No, no, Dios no hace los homosexuales. Pero hay maldiciones generacionales que las personas nacen con este espíritu. Según la ciencia, sí se nace. O sea, es ciencia. Según la psicología, ya no es una enfermedad, no es un problema mental, es una identidad de género. Pero el homosexualismo en el espíritu son maldiciones generacionales. Hay gente que puede ser que desde que nacen, desde pequeños, tengan esa atracción hacia el mismo sexo. Pero son maldiciones que usted, como hombre o mujer de Dios, tiene que tener ojo y que Dios le hable. Dios no prohibió las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque si no más. La prohibió porque en el diseño de su creación, cuando nos hizo a nosotros, estableció que el matrimonio es sagrado y que habría una unidad y un lazo espiritual entre los cónyuges. Que es muy diferente cualquier otro tipo de relación entre dos personas. Esto es con el fin de perseverar nuestros hijos y nuestras generaciones futuras. El fin de Dios no es solamente que nosotros estemos bien, sino que también nuestros hijos y nuestras generaciones no acarreen maldiciones. Cualquier relación sexual que se haya tenido fuera del matrimonio necesita una oración de autoliberación para quebrar, deshacer toda influencia y poder que trajeron sobre nuestras vidas. El habernos unido con una persona en forma ilícita, fuera del matrimonio, hay que romper con todo esto. Hay que romperlo. Toda relación sexual fuera del matrimonio implica que ahora estemos cargando con los espíritu inmundo las maldiciones y lo pecado de la otra persona y solo se es libre de esto haciendo una oración de renuncia y promesa para mantenernos puro sexualmente. Las consecuencias de la mala ligadura del alma son la ruina, se pierde el rumbo, vienen enfermedades como le dije que van y vienen, malestares, las cosas no nos salen bien, vienen pérdidas, estancamiento, viene sufrimiento, tormento emocional, falta de paz, opresión, culpa, violencia doméstica, hijos que se van descomponiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, todo lo que acarrea las maldiciones, todo lo que acarrea las relaciones sexuales fuera del matrimonio o en adulterio. Si tú estás en adulterio, nunca vas a poder tener buenos amigos, ya que si uno traiciona, llega la traición también. Satanás pasa a hacer una factura muy alta cuando tú te enredas con él. Cuando hablamos de la gente cuando hacen pactos satánicos, brujerías, es muy difícil romper estos pactos, pero cuando tú te unes a Satanás, en esta área, en la fornicación, en el adulterio, tú eres partícipe con él. Por eso le dije, nosotros como hombres o mujeres de Dios, tenemos que tener cuidado. Y si usted tiene su esposo o su esposa, y no es cristiana, dice que el testimonio suyo, su testimonio, y cuando llega ese hombre, usted puede salvarlo, usted puede ayudarlo a que venga salvación a su vida. Pero todo lo que ese hombre hace fuera del matrimonio, a usted le va a calgar, a usted le va a provocar, igual que la mujer. Por eso es que Dios no manda a no unirnos a yugo desigual, pero hay hombres o hay mujeres que conocen a Cristo y ya están casados, el hombre no se convierte, la mujer no se convierte. ¿Qué usted puede hacer? Orar. Orar, orar, y orar. Y estar constantemente pidiéndole al Señor que lo libere de todas esas ligaduras. Porque si su esposo o esposa no es cristiano, y con mucho respeto, sé que hay hombres que no son cristianos que se guardan para su esposo, su esposa, y hay mujeres que no son cristianas que se guardan, pero la mayoría de personas, de hombres, principalmente, porque ya como dije, es un 50-50, los hombres son tan infieles como las mujeres, las mujeres tan infieles como los hombres ya. Pero si usted tiene ese problema, pídele al Señor que rompe esa ligadura. Porque si su esposo o esposa ha tenido relaciones con otra persona, todos esos espíritus que han entrado al cuerpo de su esposo o su esposa se le son transferibles a usted. La sangre de Cristo no limpia, pero esas ataduras van a quedar ahí. Y vamos a vivir peleando guerra constante. ¿Qué hay que hacer? Si usted está casado con un hombre que no es cristiano, dé testimonio. No le hable en contra de la iglesia. No le hable en contra de los pastores. No hable de los errores que suceden en la iglesia. Arréglese. Porque usted sea cristiana, no quiere decir que usted no se arregle, no se vea bien. Vístase bonita. Véase elegante. Que su esposo la vea. Wow, es cristiana, pero qué bien se ve esa mujer. Mira cómo se expresa. Si usted no está trabajando, póngase a estudiar. Prepárese. Hable bonito. Endulce. Lo que el hombre no tenga que buscar a la calle. Nada. Porque tiene todo en su casa. Sirva del plato, como digo yo. Sirva del mejor plato. Le dije al principio también. Nosotras las mujeres tenemos una manera de castigar a los esposos. Y esto es antibíblico. Muchas mujeres, la manera de castigar al esposo, de vengarse de él, no tengo sexo. Yo tengo que hablarlo así, lamentablemente. Tengo que exponer este tema fuerte, que molesta a mucha gente, y se oye muy vulgar. No me gusta tratarlo, porque no soy una persona que me gusta hablar de esto. Pero se oye muy vulgar, pero es necesario. Si su esposo le hizo algo, dice, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No se vaya a la cama enojado, como acostumbran. Y viceversa, el hombre castiga a la mujer y la mujer también. Pero si usted tuvo problemas con su esposo o su esposa, arreglen las cosas antes de irse a la cama, antes de acostarse. ¿Por qué? Porque eso puede ser una entrada, donde el enemigo puede romper muchas cosas. Cuidémonos nosotros y cuidemos nuestros hijos, cuidemos nuestras generaciones. Vuelvo y le digo, la palabra dice, que el hombre o la mujer no se separen, a menos que sea para algo específico en el Señor, para orar o para guardarse. La mujer está llamada a estar completamente disponible, a menos que sea en su tiempo de periodo. Aunque nosotras a veces nos sentimos cansadas, no duele la cabeza, pero he oído chiste y me río, porque hay mujeres que dicen, la manera de yo sacarme a mi esposo del lado es que me duele la cabeza. Hay mujeres que usan el Big Vaporú y se ponen en todos los lados para que el esposo crea que están enfermas. No hagas eso, hermano. Sea sincera. Usted lo está llevando, lo está alejando. Si hay cosas que su esposo hace que a usted no le gusta, dígaselo. Por eso es que somos uno. Por eso es que hay que dialogar. Si usted no busque ayuda, si usted no sabe, busque ayuda, busque un consejero cristiano, pero que sea abierto. No se vaya donde el pastor religioso, porque le va a poner una disciplina. Vaya con... Mira, necesitamos hablar, tratemos este tema. Tratemos. ¿Por qué? Porque el hombre va a buscar a alguien que lo acomode. Para el hombre eso es una necesidad. Hello. Nosotros necesitamos, pero no es tanto. Para nosotros sí, pero no es tanto. El hombre es algo que está en él, que necesita eso. Sierva de Dios, mujer de Dios. Si usted tiene problemas con esta área, mire, busque ayuda. Si usted tiene a su esposo y es joven, el pastor que te diga a ti que eso es pecado, dile que se comunique conmigo, que busque ayuda. Porque el sexo fue establecido para Dios. O sea, fue ahí. Fue Dios que lo puso para que nos reprodujéramos, pero también para que algunas áreas también se llenaran. Así que si alguien te ha dicho a ti que es pecado, y vuelvo y repito, si tú eres un hombre, una mujer de Dios, y eres casado, no te apartes de un mes, 20 días. Toma ayuno, ¿cómo se dice? Dos veces en la semana. Porque si hay que ayunar, si tienes un evento, mira, vamos a separarnos este fin de semana porque hay un evento. Y creo que si somos casados, para Dios, esto no es pecado. No le demos rienda suelta al enemigo. No lo dejemos entrar en nuestras casas. Esto es un tema que yo lo hablo, lo hablo directamente con mis hijas sobre la fornicación, qué es lo que le desagrada a Dios, qué es lo que Dios demanda de nosotros. Es duro que un joven, claro, tener una pareja y tú decirle, mira, no puede tener relaciones sexuales porque mira, eso es pecado, porque... Pero cuando yo estudiaba esto, yo decía, wow, si nos sentáramos y le dijéramos a nuestros hijos y nosotros mismos aprendiéramos que no solamente es porque... Y tiene que ser la base que es pecado, sino todo lo que acarrea. ¿Cómo yo puedo contaminar mis generaciones? ¿Cómo pueden mis hijos venir con defectos? Yo no voy a rechazar... Según la ciencia, yo no puedo tener hijos, pero un ejemplo, yo no voy a rechazar un hijo que me venga con una enfermedad jamás. Pero qué triste es tú tener que bregar, lidiar con un niño enfermo a causa de tu... por tu culpa. O un nieto que te venga con una enfermedad a causa de tu desorden. Debemos tener... hacer conciencia. Debemos romper con esto. Si tú no has conocido a Cristo, esto está viviendo en fornicación y está viviendo en adulterio. Está con un hombre casado o un hombre está con una mujer casada. Hoy es tarde, ya noche, de que tú te reconcilies con el Señor, de que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Y le digas, Señor, yo sé que de la manera mía las cosas no me están saliendo bien. Porque la persona que está en pecado a mí no me diga que es feliz. Se cree bonito, se vive bonito. Mientras estás en la discoteca, como dice la chiquita mía, sabe bueno, ya dice, aprueba bueno, sabe bueno, se siente bien. Pero en la soledad no se siente bien. Hay una tristeza muy profunda en tu alma porque tu alma está ligada al mal. Y aunque tú no hayas aceptado a Cristo, hay algo dentro de ti que se llama espíritu, que fue puesto en ti para conectarte con Dios. Así que si tú no has conocido a Cristo y tú dices, yo quiero romper hoy con esa relación con el mundo, hoy es tarde de reconciliación. Pero si ya tú conociste a Cristo y tú quizás, tú me dices, miren, yo antes de conocer a Cristo, ya yo estoy casada, pero antes de conocer a Cristo viví una vida desenfrenada, viví en fornicación, estuve con un hombre casado, él me pasó como la mujer samaritana. Soltar eso y decirle al Señor, yo quiero renovar mi vida, yo quiero cambiar. Dígale al Señor, ahí donde te estás, Señor, yo te amo. Necesito obedecer tu palabra. Necesito que tu amor se establezca en mí, en mi corazón. Que yo no piense en otra cosa que no sea tu palabra. Por eso es que dice que debemos renovar nuestra mente día con día. Debemos estar leyendo la palabra. Oiga, hay muchas maneras. Si usted no la puede leer porque no tiene tiempo, póngale en audio. Póngase los salmos. Renueve su mente. Cuando estamos haciendo atacado con estos espíritus, váyase a orar. Si no tiene fuerza, no tiene tiempo, póngase el audio, póngase predicaciones, alimente su mente, sálgase de la computadora, sálgase del celular. Si usted tiene una manera de distraerse y hay, mira, estas novelas, estas series, que solo hay mucha fornicación, adulterio, droga, mire, yo les recomiendo a la gente no se involucren en eso porque eso, para eso fue preparado. Señora, decido vivir bajo tu palabra, bajo tus mandamientos, que las puertas que yo haya abierto, Señor, al pecado hoy se cierren. Te suplico, Dios, que tome todo lo que es bueno, todo lo que no es bueno de mi vida y consúmalo bajo tu fuego. Todas estas cosas que no, Señor, que no son buenas, te pido en esta hora que la destruya con tu fuego en el nombre de Jesús. ¿Está en esa oración ahí? Nosotros necesitamos ser transformados, Señor, por ti. Nosotros debemos, queremos ser renovados de nuestro entendimiento. Necesitamos menguar, Señor, para que tú crezcas, que lleguemos, Señor, a tener la mente tuya, mente de Cristo, Padre. Ven, Padre eterno, tómalo. tómalo ya morada en cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice nuestros hijos, Señor, nos rompemos toda ligadura de alma, de espíritu y cuerpo, Señor, que hayamos hecho a causa de la fornicación, a causa del adulterio, a causa del homosexualismo. Rompemos, Señor, y rompemos toda maldición en nuestra familia, toda semilla que fue depositada en mis generaciones, Señor, a causa de este pecado, hoy se seca hasta la raíz. Declaro que estas semillas no van a producir fruto en mis generaciones y en mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande. Gracias, Señor. En esta hora, damos gracias al Señor. Vamos a seguir con este tema y vamos a seguir mañana. Vamos a entrar en un tiempo de oración para romper todas estas ligaduras. Vamos a estar orando por la palabra. Vamos a estar orando para romper todos estos lazos más profundos. Vamos a hacerlo bien profundo en un momento de intimidad, rompiendo con toda esta ligadura de espíritu, alma y cuerpo que hayamos tenido a causa de la fornicación, a causa del adulterio, a causa de todo pecado y rompiendo también estas maldiciones generacionales que nosotros hemos heredado a causa de los desórdenes sexuales en nuestra familia. porque mire que todo lo hemos vivido. Entonces, todas esas maldiciones vamos a estar quebrantándolas en estos próximos días porque creemos que nuestros hijos tendrán matrimonio fructífero, nuestros hijos tendrán hijos sanos, nuestros hijos serán benditos. Queremos vivir. Yo oro para entrar en esa bendición de Dios que es la que enriquece y no haya de tristeza con ella. Yo oro al Señor para que mi finanza sea alineada al propósito de Dios para que mi vida, que si hay enfermedades que están en mi cuerpo a causa de estas maldiciones tengan que salir porque yo no creo en que tú, ok, hay proceso pero tú no puedes vivir toda la vida en un proceso. Hay desierto pero tú no puedes vivir toda la vida en el desierto. Un día tiene que llegar a la tierra prometida. Entonces, nosotros como hijo de Dios tenemos que orar y que creo que este tema que el Señor me ha puesto en mi corazón es para destapar y para que hagamos conciencia que hay algunas áreas que todavía están ligadas al pasado y ligadas a esas raíces que han echado esas semillas perdón que han echado raíces dentro de nosotros y en nuestros hijos. Así que bendigo su vida de una manera especial. Si este tema a usted le sirvió déjeme un comentario envíemelo en privado póngamelo ahí mismo compártalo con otras personas el tema está fuerte para mí es fuerte tratarlo pero voy a traer temas así yo sé que van a ser un poco controversiales van a provocar ira enojo que no van a provocar pero vamos a entrar en ese tiempo donde queremos educar a la familia a las personas. Recuerde que este es su programa hacia la altura del varón perfecto y para eso estamos para ir de gloria en gloria de conocimiento y conocimiento. Así que bendiciones que tengan muy buenas tardes adoramos a Dios por su vida creemos que los mejores tiempos están por venir creemos que viene un avivamiento pero el avivamiento va a empezar en nosotros en nuestra casa y después hacia las ciudades y las naciones donde estamos bendiciones de lo alto un avivamiento ¡Gracias!